Este día vamos a habilitar el paso elevado que es de dos carriles, un carril hacia el sentido de Metapan y otro carril pues al sentido del boulevard Los 44. Como ustedes pueden ver pues el puente pues cuenta con la iluminación, se ha colocado también un separador, un jersey para garantizar la seguridad vial, para dividir los carriles y pues reducir el riesgo de accidentes viales en este sector. Entonces hoy vamos a habilitar este paso que va a mejorar la conectividad hacia Metapan y también la conectividad con nuestro vecino Guatemala porque toda la carga logística que circula en este sector y que va hacia Angiatú o que viene de Angiatú y va hacia Santa Ana o hacia diferentes lugares de nuestro país pues va a poder circular directamente a través de este paso elevado que tiene 269 metros de longitud incluyendo los accesos de los puentes. Para poder garantizar una circulación adecuada en esta zona. Todo el proyecto pues tiene un 80% de avance en este momento, ya pues está terminado como menciono el paso elevado y únicamente pues vamos a continuar con los trabajos del túnel en este sector para poder garantizar también un tránsito ágil y seguro para todo el sector de Santa Ana. Esta zona principalmente para conectar la calle Antigua San Salvador con la 25 Avenida Sur. Ahí pues es un túnel de un carril que tiene 226 metros de longitud aproximadamente de ese túnel. Ya tenemos un 60% de avance del túnel, estamos trabajando continuamente para que muy pronto también se lo podamos entregar a todos los salvadoreños. Esta obra tiene una inversión de 11 millones de dólares, 11 millones de dólares que nadie se lo robó, sino que se invirtió como los salvadoreños pues se lo merecen. Y se está invirtiendo como los salvadoreños se merecen. Acá se están generando empleos directos e indirectos a través del proceso constructivo. Y además pues la obra tiene un beneficio que hoy que ya a medida que vayamos terminando el proyecto, pues vamos a ir garantizando una mejor conectividad para todos los salvadoreños. Es decir, vamos a reducir los tiempos de traslado de más de 32 mil conductores en promedio diario que son los que circulan por todo este sector. Pero bien, vamos avanzando. Esta es una obra más que se está ejecutando. Recientemente pues hemos terminado otros proyectos con el paso a desnivel en el redondel de San Juan o Pico también, que es una obra que ya la terminamos. De igual manera pues ya se terminó un paso elevado en el sector entre la autopista Comalapa y la carretera litoral. Se terminó también un paso elevado en el sector de San Miguel que conecta al Bypass, al periférico Gerardo Barrios. Es que esperamos que muy pronto ya estemos inaugurando el periférico Gerardo Barrios, que es una obra también que prácticamente ya está concluida. Y pues así pues otros proyectos como el paso a desnivel que conecta la carretera camino a Sur City. Y en unos días pues vamos a habilitar también el paso elevado en el redondel de Zacacoyo, que también es otra obra que estamos ejecutando de manera simultánea en toda esta zona. Y en este mes de noviembre también vamos a habilitar una parte del redondel de la integración, que es un paso elevado también que conecta San Salvador con Quesaltepeque. Y esperamos que muy pronto también habilitemos ya el último puente en el redondel de la integración y podamos concluir con ese proyecto. Pero bien, lo importante es que todos los días y cada vez vemos más obras, vemos más proyectos que se van ejecutando. Sin duda pues no estamos igual que hace un año, ahora tenemos un proyecto nuevo que estamos prácticamente entregando una parte ya a la población salvadoreña. Y pues muy pronto vamos a continuar con otras obras. Y sin duda el apoyo de la Asamblea Legislativa ha sido fundamental para poder desarrollar este proyecto. También la coordinación con la Alcaldía Municipal de Santa Ana y pues todo un equipo coordinado entre el Ministerio de Obras Públicas, FOBIAL, para poder desarrollar este tipo de proyectos con las empresas constructoras, supervisoras que han sido contratadas en el proyecto. Este día nos es grato poder anunciar los avances importantes que está teniendo la construcción de este paso a multinivel. Y uno de ellos es que este día se va a habilitar la rampa que nos va a comunicar con la carretera o el sentido hacia Metapán y el sentido opuesto desde Metapán hacia el Boulevard Los 44. Esto suma, como bien lo decía el Ministro de Obras Públicas, un promedio del 80% de avance del proyecto global. Pero también estamos avanzando en obras bastante importantes como el túnel o el deprimido que pasa perpendicular a esta rampa que está a mis espaldas. Llevamos un avance que supera el 60% y también estamos trabajando en algunas obras complementarias como los drenajes, la iluminación que es algo que hemos decidido incluir, los pasos podotáctiles que es algo en lo que se está trabajando también que va a incrementar la seguridad de todos los peatones y también se va a sumar una obra muy importante. Como podrán notar, en este boulevard que nos encontramos se ha construido una ciclorruta, la cual por el proceso constructivo del paso a multinivel todavía no está complementado del ciclo. Se está trabajando también en poder unir y formar un ciclo. Esta es una obra bastante importante porque se ubica en un punto bastante estratégico donde hay centros educativos, centros comerciales, desarrollo comercial en la zona, pero sobre todo convergen y se interceptan dos vías importantes que es el bypass que nos comunica hacia Metapán, la carretera antigua hacia San Salvador, la carretera que nos conduce San Pablo-Tacachico y un ingreso muy importante hacia la zona sur de la ciudad a través de la 25 Avenida Sur y posteriormente la 9 Calle Poniente. Nos es grato poder decirles que vamos avanzando a pesar de las inclemencias del tiempo y a pesar de algunos atrasos que se han superado efectivamente, pedirles que respetemos, que nos llenemos de paciencia. Todavía la obra no está terminada, estamos muy prontos a poderla terminar, faltan un par de semanas nada más. Entonces, respetemos al trabajador vial, por favor atendamos las indicaciones que esto nos dan y próximamente podríamos estar entregando la primera de muchas obras que vamos a seguir desarrollando aquí en el departamento de Santa Ana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!